Hola, hola, bien Ay, Carlota, que ayer no lo pudimos... Ay, 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 ¿qué tal? Oye, que ayer te me escapaste, estamos en directo por tres minutitos A ver, eh... Carlota Corredera de Fucsia Miradla A ver, tengo que decir que milagrosamente he arreglado mis zapatos Míralos, aquí están Los había roto y los he... Y he conseguido arreglarlos, así que estoy feliz Me pasa mal, es que ayer me he metido un buen tropazo, eh Oye, fiestón gordo, tú acabaste muy tarde No, la verdad es que no, me he reservado para hoy Vestido de algún diseñador así de estas cosas que... Bueno, la marca que me diste siempre, Marina Rinaldi ¿Algún mensajito para los novios? Que sean súper felices, me imagino que Raúl estará, y Joaquín los dos, eh Súper atacados, pero yo creo que ayer se lo pasaron súper bien Y yo creo que, vamos, que deben estar deseando Deseando que llegue ya el momento de estar ahí con todo el mundo ¿Quieres decirle algo, María? ¿Está a tiempo? Patiño, no tengo nada, estoy... Escucha, Patiño, que estoy en Sevilla, que tienes que venir Tienes que volver Pues sí, pues muchas gracias Gracias, compañeros, muchos besos A disfrutar Gracias Venga, vamos allá ¿Cómo te encuentras? Está guapísima Muchas gracias Bueno, pues estoy un poco nerviosa, la verdad Porque además he tenido unas aventuras ahí con el outfit Porque ayer me caí y me rompí las sandalias Y no tenía sandalias para hoy Pero, bueno, se ha hablado del milagro Y un zapatero de Sevilla me lo ha arreglado En otras bodas me suena que también te ha pasado algún percante A ver, yo me caigo habitualmente de... siempre Soy un pato mareado, pero bueno, sí, sí, siempre me pasan cosas Enséñanos tu vestido, por favor Pues mira el vestido aquí, que soy testigo de la boda, además Y bueno, pues aquí el poderío ¡Qué guapa está! Muchas gracias, el poderío, qué bueno ¿De quién vienes vestida? De Marina Rinaldi ¿Qué? ¿Es tu firma? Sí, es mi firma fetiche, ¿no? Y además es verdad que siempre me siento muy cómoda y bueno, muy segura ¿Cómo te lo vas a pasar? Espero, o sea, espero acostarme tarde Porque ayer me retiré pronto para reservar fuerzas para hoy O sea que... Mañana, mañana, espero dormir hasta muy tarde ¿Hora aproximada? Creo que a las cuatro nos han dicho que nos recojamos ¿Quién sabe si no acabaremos a las cuatro o acabaremos más tarde? Vale, gracias Un beso muy grande a todos los compañeros del Deluxe Muchos besos Te queremos mucho, un beso ¿Algo pronto en televisión? Esperemos que sí, ¿no? Siempre, siempre Siempre hay que tener ilusión por unos proyectos Siempre, siempre Y además es que los profesionales que salimos delante de las pantallas Estamos para eso, para ahora arriba, ahora abajo Y otras veces en el medio Son baches, ¿no? Bueno, son etapas, ¿no? Etapas en las que hay picos de trabajo Y luego etapas más tranquilas Pero vamos, que yo no he dejado de estar trabajando también detrás ¿Has visto a Rocío por ahí? Sí, he estado con ella desde ayer Ayer tú viste, ¿no? Sí, 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 la estoy viendo desde aquí además Pues muchísimas gracias A vosotros, gracias Gracias ¿Algo? Gracias ¡Cant diga uno de los presidentes Ayer tú ¡Gracias! ¡R FIRset de otro grato! ¡44 2 23 23 23 23 23 sáyanmos entre las pantallas ¡PN 2 24 24 24 24 24 24 3 24 24 24 24 24, 24 25 25 25 25 25 25 24 25 25 26 25 25 25 24 27 25 25 25 25 26 25 25 25 27 27 27 27 27 27 28 25 25 25 26 26 23 23 23 25 25 25 25 26 25 25 25 27 contra 21 27 20 25 25 25 25 25 25 25 25 27 25 25 25 28 28